Recién fundada la Universidad de Costa Rica en 1941, un equipo de un grupo de familiares, de una familia, la familia Ruiz Solórzano, ellos eran una familia de ocho varones y cinco mujeres y de los ocho varones, siete de ellos, porque el menor estaba muy pequeño, siete de ellos quisieron conformar un equipo para la universidad. Habían cuatro que estaban justamente matriculados en la facultad, lo que era en ese momento la Facultad de Agricultura y Veterinaria, que después pasó, se denominó Facultad de Agronomía, y entonces dijeron, ¿y por qué no conformamos un equipo de fútbol? Así nació el equipo de fútbol de la Universidad de Costa Rica, con la familia Ruiz Solórzano. En el año 1941, y dos años después, el equipo obtuvo el primer lugar del campeonato. Ese trofeo de 1943 está expuesto en la Galería del Deporte, ubicada en el primer piso del edificio de rectoría. En ella, no solo están los trofeos más significativos del equipo de fútbol de la UCR, sino también encontramos documentación con el registro de los partidos de fútbol, el primer banderín del equipo y fotografías antiguas. La rectoría constituyó un comité, y ese comité propuso más bien crear la Galería del Deporte UCR, o sea, que haga enfoque y exponga los aciertos y esfuerzos que ha hecho la universidad en todos los deportes que tiene representados. La Galería será permanente y con exposiciones temporales. Eso quiere decir que cada semestre la Galería del Deporte irá variando y dedicando el espacio no solo al fútbol, sino al resto de disciplinas deportivas de la UCR. Nosotros queremos resaltar todas las disciplinas y todos los esfuerzos que tiene la universidad. Puede que sea lo de juncos, puede que sea solo de los personajes de la UCR que han aportado en los diferentes deportes, como entrenadores, como jugadores. La Galería tiene como objetivos evidenciar el rol de la UCR en el deporte y enaltecer el deporte como una medicina para el cuerpo y el alma. Yo los invito a que visiten la Galería del Deporte. Ahí van a encontrar historia de la universidad contada por los mismos objetos, contada por los documentos. Y es muy importante que las y los estudiantes, las y los funcionarios universitarios se apropien de esta historia que es nuestra historia, la historia de todos. Y también que puedan reconocerse y ojalá sea un motivo esta Galería del Deporte para participar en las diferentes actividades deportivas que tiene la universidad.